Es el combate del siglo, así que mejor respiren No hablo de Floyd ni McGregor, hablo de Goku y de Jiren Aquí se detiene el tiempo si sus miradas se miden En el torneo del poder son ellos los que deciden Llegó el momento, le cae una gota de sudor Marca al principio como el sonido grave de un gong Con un simple K menos CD, aunque es normal que lo pruebe Ni un Super Saiyan le hiere, Jiren infunde terror Le sobra aquí, sigue inmóvil y más frío que el hielo Ni se inmuta al Super Saiyan, God lo para con un dedo Le baja el ego, ni lo mueve un centímetro del suelo Que empiece el duelo, agárrense, hasta ahora no era más que un juego Se parte el cielo, por fin se muestra el Super Saiyan Bloom Los combatientes analizan lo que tienen enfrente Tras la pantalla, sé que estás sorprendido hasta tú Pero Goku no es rival y con el Kaioken por 20 Como acabará, nos tienen emocionados Dime quién vencerá, todo parece estar claro Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos Como acabará, nos tienen emocionados Dime quién vencerá, todo parece estar claro Nadie se rendirá, aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos La batalla parece que va a llegar a su fin Es la sentencia por muy poco, no lo saca del ring Con ese rostro impasible, Jiren parece invencible Sus golpes invisibles, que no solo no ve Krilin Vuelta al estado base, necesita un corazón puro Del universo 7, solo Vegeta se hace el duro La Genkidama se la hace, de ella depende el futuro Jiren la deja crear porque él está más que seguro Aunque la devuelve fácilmente, es evidente que se encuentran en niveles totalmente diferentes El Goku expresa de su propia técnica Y técnicamente no hay descalificación Si su misma acción es la que le da muerte Miru sigue incrédulo, Zeno sorprendido El Ki de Kakaroto ha desaparecido Sin más, de golpe todo empieza a temblar Aún no hay nada decidido Se oye un ruido y se ve un aura Goku se vuelve alza ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quién vencerá Todo parece estar claro Nadie se rendirá Aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quién vencerá Todo parece estar claro Nadie se rendirá Aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más, hoy los fans de Dragon Ball gritamos Momento épico, tengo el vello de punta Su mirada es plateada, ahora la seriedad despunta Su aura y su velocidad Admiro su tenacidad Debido a la igualdad tan repentina de ambos Ahora todos se preguntan qué pasó Si gastó una última gota de energía Pero rompió el cascarón, su convicción no se rendía El Ultra Instinct no es algo que se ve todos los días Es cuando el cuerpo y la mente están en completa armonía Es un estado difícil de alcanzar hasta para un dios Nada precede al combate que hoy vemos entre estos dos Goku está irreconocible aunque aquí no todos son pros Todo el calor que desprende también puede ser su adiós Determinante cada ataque que ahora lanza esa atroz Será este el límite, parece cada vez más feroz Podrá dominar un estado que por ahora es limitado Parece que el resultado por el momento es precoz ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quién vencerá Todo parece estar claro Nadie se rendirá Aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más Hoy los fans de Dragon Ball gritamos ¿Cómo acabará? Nos tienen emocionados Dime quién vencerá Todo parece estar claro Nadie se rendirá Aunque la balanza esté a un lado Solo queremos más Hoy los fans de Dragon Ball gritamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!